Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, me desea Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, me desea Bueno y como no perder la cabeza con Lennox y Zion y Lennox Bienvenido a Ibagué y bienvenido a las cámaras de Cerextreme Muchas gracias, gracias por todo el apoyo que siempre nos dan a lo que es la CETI y la L, Zion y Lennox Súper contento de estar acá en Ibagué y ready para esta noche para el show Hablemos del último, de la última canción Pierdo la cabeza y con ese remix que hicieron con Yandelín y Farruko Pierdo la cabeza, un tema que ha dado mucho de qué hablar Lo trabajamos junto con Wise de Golpen y de verdad que es algo increíble Desde el día que lo estábamos grabando, sabíamos que iba a pasar mucho con este tema Ahora se le hizo la remezcla con Yandelín y Farruko, que eso ha sido el boom En Puerto Rico la gente está loca, acá en Colombia, en el mundo entero Te digo que es algo que no puede faltar en el show de Zion y Lennox, la canción Pierdo la Cabeza Porque ahí es que las mamacitas también la pierden Bueno, Zion no está aquí pero entonces vimos a Zion en estos días en los Latin Awards 2015 Cuéntanos un poco sobre eso Esto es así, en los Latin Awards, en los BMI, ahí Zion pues gana el premio de la canción de More Que es una canción que también dio muchísimo de qué hablar, que no falta en un show de Zion y Lennox Y pues ahí agradeciendo a Dios por todo eso, esos galardones, por todo el éxito que hemos tenido alrededor de nuestra carrera Ustedes se han caracterizado porque en años anteriores han sacado unas canciones que hoy en día se siguen escuchando y se siguen bailando de la misma manera Eso es así, gracias a Dios que seguimos con el mismo apoyo Desde como si fuera el primer día todavía la gente sigue bailando y disfrutando esos temas como Doncella, Bandida, Te hago el amor, Tu príncipe, Yo voy Y si sigo mencionando no terminamos la entrevista, pero gracias a Dios son muchos temas que el mismo público los ha convertido en éxito Y de verdad siempre quiero darle las gracias a Dios y gracias a toda esa fanaticada de la set y la L, Zion y Lennox Bueno y ya para terminar, ¿qué proyectos y qué se viene para Zion y Lennox en este 2015? Estamos terminando lo que es la producción Motivan 2, que ya se hizo el concierto en Puerto Rico, que fue todo un éxito en el Coliseo de Puerto Rico Y ahora pues lo que estamos también es llevando el concierto alrededor del mundo entero, la gira mundial de Motivan 2 Y eso viene junto ahora en el 2015 con la producción, así que muy pendiente a lo que es la set y la L, las redes sociales En el Instagram, arobalenoxzl, Zionbaby1, en el Facebook, facebook.com, diagonal, news, Zion y Lennox Y por ahí para abajo mi gente, la set y la L son más de ustedes, tú sabes cómo lo hacemos Hola, ¿qué tal amigos? Aquí la set y la L, Zion y Lennox, Motivan 2, si estás aquí en 0x3, mamacita, toma que toma Con ganas de hacer el amor, el amor, huele muy suave, yo, pegadito como tú sabes, me gusta tuave, tú te la sabes Eso es el de Rebex, tú hace que yo pila la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!